¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días. Pues, hoy, hoy, sabadito, quince de mayo del veinte veintiuno, ya puestos, prestos y dispuestos a llevar hasta ustedes una emisión más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia. Y, pues, ya está aquí con todas y todos ustedes el titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, a quien de entrada felicito calurosamente porque hoy es el día del maestro y el licenciado fue, ha sido y será siempre mi maestro. Muchísimas felicidades. Gracias, Paco. Ahí la llevamos, acuérdate. Hoy por, hoy por mí, mañana por ti. Hoy, quince de mayo. Ay, Chucho Arroyo, hoy descumple años. Cumplo ochenta y un años y ¿saben qué? Me voy a retirar de la vida mundana. Ya voy de comprar mi rosario, dijo Bonnie, y a rezar todos los días cuatro rosarios. Una a las ocho de la mañana, otra a las doce, otra a las siete, y el otro para dormir a las nueve de la noche. Bueno, necesito una maestra. Ahí está la morena, mi hermana, que va a dar clases de catecismo. Todo me festejo hoy en suroeste de Guanajuato. El día del maestro y el cumpleaños de Chucho Arroyo. Además, hoy es un día tan especial, pero tan especial. Y sucedió en el año mil novecientos veintiséis, como el tres o cuatro de mayo, un obispo o aspirante obispo de Guadalajara había dinamitado y quemado un tren de pasajeros, el que iba de México a Guadalajara. Comenzaba la guerra cristera y era los cristeros, igual que los del gobierno, los liberales, no respetaban vidas. ¿Para qué? No tenían con qué pagar más que con la vida. Y le decían a ese obispo, el chicharronero, el trece de mayo decidió ir a Don Plutarco a Guadalajara. No señor, que ahí está el centro de los cristeros. No, 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 ahí tenemos un batallón. Voy a ir con el, nada más con una escolta personal. Dijo, hijos de María Morales, no las tengo miedo. Se jugó a Guadalajara, di instrucciones porque muchos no querían atacar las fuerzas cristeras porque traían cruces, ¿cómo se llama eso? No, 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 no. Fue a la Hacienda de Roque e inauguró la Escuela Central Agrícola, la primera en el país, tipo alemán. Era educación especialmente para los campesinos, pero además les daban, era internado ahí, les daban la papa. Comían, dormían. Dijo una vez mi tío Abel, que una vez lo llevó mi tío Rafael, su papá Roque, dijo, ¿te gusta? Dijo, no, papá, mira qué panesotos en la mañana. Y mira, ven, ven, esa cama es mía, tuya para ti solito, ¿sí? ¿Cómo no va a quedar? Ahí comenzó otro cambio de las esperanzas y el proyecto de futuro de los campesinos. Se fueron abriendo a la escuela total que llegaron a ser 14. Roque, yo fui alumno Pebeco de Roque y Pebeco. ¿Por qué? Acuérdense que en 1933 Hitler estaba en el máximo poder. Recomenzaba el poder diabólico de Hitler, muy, un político calladito, pero luchador, luchador. En algo se parecía al presidente de la república. Escombros tras escombros, pero llevó a la cúspide. Nada más que Hitler le dio por sentirse ingón y comenzó la guerra contra el mundo entero. Se hizo un diabilista, un dictador celos. Esperemos que nuestro presidente no siga ese camino. Cuando siente el poder, el poder nos enseña que nomás mis chicharrones truenan y se vuelve uno y marear. El poder marear. Entonces, con esa escuela se abrió el futuro para los campesinos. Yo fui campesino de Roque, estuve de 1954 a 1959. Comencé a trabajar en Segura Agrícola como inspector. Después, el gerente, don Rodolfo, sobrino Ponce, le dio. Dice, Chuch, ¿quieres estudiar? Sí, señor. Te vas a la prepa y te voy a... Yo ganaba 1500 como inspector de campo. Me bajaba 400 pesos. Era un dineral en aquella época, carajo. No, 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 no. En 1959, 400 pesos. Son como ahorita 4 mil pesos. Me fui a estudiar. Estudié y trabajé toda del 59 al 66. El trabajo dignifica a la humanidad y a la persona. El trabajo es una institución que todos debemos dar gracias cuando la tenemos. Nunca venían por el trabajo. Hay que hacerlo con mucha desganza, mucha voluntad. Porque de eso vivimos. Queremos que de eso vivimos. Además, imagínense, yo soy de la fregada, no hago nada, estoy ni aburro, por eso me cae un asunto cacahuatero. Y lo agarro, ¿por qué? Porque me entretengo y hago feliz a mis paisanos del barrio. Entonces, el día de las calles marcó el cambio. El día del maestro, ya estaba, ya lo celebraba don José Vasconcelos. ¿Se acuerdan que el filósofo aquel, que después fue político, enemigo político, del sinicio aquel de Coahuila? Quería ser presidente de la República, fue secretario de Educación con Obregón, quien le entregó 50 millones de oro. ¿Qué tal serán? Eran 50 mil monedas de, ¿no? Un millón, un millón de monedas centenarias de oro. ¡Ay, carajo! A 37 gramos, eran 300 como 30, 100, 100, 100, son 3 kilos por mil, 37, eran como unas 37 toneladas de oro, carajo. Y Vasconcelos se le dio uso, porque comenzó la educación en forma. Habrían, por el principio, le dijo, ahora, a mil escuelas, que no hay dinero, quizá, pero, carajo. Y en aquella época, no, Hacienda no manejaba, lo manejaba el presidente de la República. Desde la época de don Porfirio Díaz, él era el que manejaba el tesoro. Por eso, Obregón, ya en 1925, 1926, después se quedó sin mano, dijo, ¡ay! Estos quieren robar, son unos mil ladrones. Yo nomás tengo una mano, por eso tengo que, tengo que agarrar doble. Hablar de robar era como decir, vamos a jugar al fútbol, de veras. Ahora, el presidente se espanta, ¿qué no habrá hecho que se espanta? Todos tenemos una debilidad, y para los hombres siempre debilidad, las mujeres, la música, el vino, y el dinero. Hasta trabajamos. A ver, vuelvo a repetir, ¿cuál es la debilidad de los hombres? Música, vino, mujeres y el dinero. El dinero es tan, tan corrompedor, que nos corrumpe, que hasta trabajamos por obtenerlo. Y el trabajo, acuérdense, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, se acaba el cuerpo, y hasta la ropa se mugra. El dinero, es el movedor de todas las instancias. Dinero, 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 maldito, que nada vale. ¿Cómo que no vale? No vale el que no lo tiene. Por eso nos esforzamos, nos portamos bien, queremos a los clientes, los dejamos contentos, y nos pagan. No es lo que quisiéramos, porque aquí la gente que necesita un abogado tiene que ser muy cauteloso. No, Paco. Porque hay abogados que sí saben cobrar. Entonces, el día del maestro, recuérdense, que en México actual, en cierta forma, los maestros son responsables de, en un 35%, la tercera parte del desarrollo que ha habido en México, porque ha levantado principalmente a aquellos maestros rurales, carajo, con su esfuerzo, perseguidos por los hacendantes. No, 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 hombre, decían al profesor rural, hombre, no le enseñes más que la tabla del 4, y hay, sumando, no, 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 que no sepa multiplicar, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? No querían que los indios, nuestros campesinos, supieran leer y escribir, porque iban a reclamar su salario. Hombre, que tú ganas tres pesos al año, eso te quedó, eso te quedó, ¿eh? El que llevaba a los cantos de los campesinos, el que ganaba ingresos y ingresos eran los asentados. Y se le reventó el barzón, y se le reventó andando. Esa tierra del rincón, la sembré con un güey pando. ¡No! ¡Qué bonita canción! Y lo que elige la señora Hernández buscando, vete a inscribir allá a la lista del gobierno para que estén en terreno. ¿Eh? La mujer fue más, no, hijo, no llores, vete a inscribir para que estén en tierra. Entonces, la educación de los profesor fue producto del 35% del desarrollo de México y el inicio de la educación 100%. Acuérdense que en la época el 80% de la población era campesina. Allá pasa 120 años, 100 años, 100 años más o menos. O 90, 130 años. ¿Y qué pasaba? Que había en algunos lugares, eso lo vemos, lo vemos en los, cuando las discusiones del constituyente, cuando hablaban de educación, se quejaba un diputado constituyente que él lo mandaba a Tlaxcala y que a un pueblito ahí le dijo, que le dijo a la senadora, ¡Hombre, hombre! ¡No te afanes tanto! Si no quieres venir, no vengas, no me las entre rengas con esos numeritos, no le enseñes a hacer números. Y eso fue antes de la constitución y lo discutieron ahí, que debían de llamar la atención a los hacendados que fueran cooperadores de la educación y no obstáculos para que los niños campesinos aprendieran. Yo me acuerdo del profesor Nacho González, que era original de Tacubaya, por ahí, y vivíamos seis en potreros, sacó camadas, camadas de estudiantes, llegó ferrojos, fueron al norte, era papá de Militos y abuelo de Nacho Gómez García. Saludos Nacho, Nacho, Nacho García González, su mamá era González. Ah, García, y él era el hijo de Militos González. Le hacíamos Militos, ¿por qué? No sé, parece que el abuelito de Militos le puso Militos, don Nacho. Cantaba una canción, don Nacho. Doña Blanca, la vecina, me mató mi gallo blanco, porque él andaba escarbando las semillas del culantro. Ay, joder, la matada. Muchas aventuras, estoy viviendo en potreros. Yo me fui a potreros en contra de la voluntad de mi papá, porque yo ya trabajaba, mi papá tenía un changardito. Ahí me dejaba encargado, sino que mi tío Abel convenció a mi mamá que eran primos. Y mi mamá, todos los días, José, déjale un ardejo. Yo creo que lo mejor, ya, ya, vamos, vamos, te voy a llevar. Ya tu madre me tiene sobre del lado izquierdo. Si no ha sido por mi mamacita, quien de vez en cuando me mandaba, todavía se podía meter dinero en las cartas del correo, Paco. Compraba las cartas con un sobre y ya me mandaba un billetito de cinco pesos. Entonces, de vez en cuando, cada veinte días, y en roque nos daban el pez, tres pez al mes. Ah, el día que nos daban, todos nos íbamos al cine, valía el pasar sesenta centavos, del cine sesenta. Gastaban un pez y veinte centavos, y a veces unos cuarenta con unas palomitas, cuarenta centavos, eran como un litro. Íbamos al cine colonial, en Celaya. Y, no, pues nada más a decirles el encanto y el encanto que era de Catego y el colonial popular. Sin embargo, el día del maestro, debemos, felicito, saludo a todos mis exalumnos de Enamata, era la Escuela Nacional de Roque, Guanajuato, donde los alumnos salían técnicos en educación, pero una especialidad mecánica, agropecuaria, o agropecuaria. Mecánica no de carro, sino de torno, soldadura eléctrica. Y al último les daban también dos semestres de mecánica automotriz. Casi la mayoría de ellos están en, en, están organizados en Aguascalientes. El otro día que fuimos, hago un saludo a mi paisano, el ingeniero Fruilán Maciel. Un día fuimos a Aguascalientes. Ese día tomé, vino como huérfano, al par, licenciado, la que quiera. Podemos decir sobre el presidente, o sabes que Paco ya no sabe cuál es el presidente. A la segunda copa estaba María, dijo que era chava, o ya no soy de la edad. Por eso tomo chéve, me tomo tres, cuatro chéves y ya ando como si nada. Pero el vino, hijo de la fregada. Dice que al presidente ya le ponen mucho piloncillo. Dijo una señora, el presidente, le den la copa, dijo, no, el presidente ya no se me sube. A la segunda copa dijo, no, el presidente ya no se me sube. Él expuso el presidente. Ah, ok. Y yo creo que servirían los dos. Ay, así es de qué día glorioso porque la fuerza de trabajo intelectual y firmeza y entrega total de los maestros hizo posible que estuviéramos en México como estamos. ¿Por qué? Dejó de haber analfabetas. Todavía yo conocí una que era directora de comunicación social del gobierno del estado que decía, tenía apenas la educación silla clerical de secundaria y en una vez tomó una mala decisión que me perjudicó. Va a salir un libro, cualquier rato va a salir el libro de la trastada que me hizo el gobernador corrupto, el ministerio público, el desprocurador y esta fulanita de aquí. No se olvida. Las trastadas no se olvida. Por eso la historia, ¿qué? No se olvida. No se olvida. El juicio de la historia. Por eso, portémonos bien, seamos amables, seamos paisanos. Acuérdense del bozal. Este es de, este cubre más porque es del suroeste de Guanajuato. Saludo a nuestras queridas suroestes de Guanajuato, de Querétaro, Blancanelli. Y, Gabriela, yo le digo Gabriela porque es Gabriela, Emma, Iván y la francesa. Para aquí, nuestras amigas de Banco Azteca, de Bancomer y la princesa, ¿cómo se llama Banco? Santander. Santander. Y, ¿saben qué? Échenle ganas. No se me apachurren. Ya ahora que estemos todos vacunados, vamos a poderlo juntar. Menos con los niños. Es lo malo. Tienen que aprovechar a cuidar a los niños también. Va a llegar la época. Vamos ahorita a 50, 59. Somos 100 millones de habitantes. Vamos con como el 15%. Dos años más ya ya estamos todos vacunados. No se desespere. Nomás es así. Cuídense. Guarden la distancia. Y que Dios les dé la larga vida. Saludos a mi hermana La Morena, Imelda Arroyo Zavala por allá. A mis paisanos de Potreros. A los de la Sien de la Calle. A Toño Aguilera de la Estación de Pénjamo. ¿Recuerdas, Toño, cuando yo no me metí a tu cantinita hasta que me rara en la madre? Y dice, así se entiende, Toño. Y todos que se la pasen muy, como dice Chucho Arroyo, a toda madre. Y significa ese vocablo, esa frase de tres palabras. Estamos al 100. Actualmente confirmamos que el futuro nos depara una vida mejor. Y acuérdense, diviértanse sanamente con la familia. La familia somos todos. Alguien sin familia, ¿cómo que no vale? Yo quiero mucho a mi familia. A los amo. Y a mi público en general, acuérdense, paisanos. Que Pénjamo es y ha sido Tierra de Gallos. No se apachurran y sigamos adelante con optimismo. Sonríen. Así. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Pues, ahí está, amigas, amigos. Ese, ese buen y excelentísimo humor que contagia, que contagia. Ya muchos jovenzuelos quisieran tener ese buen humor que destila a sus 81 años, mi maestro, el licenciado Jesús Arroyo Sabana. Y, pues, así, un abrazo para todas las maestras y los maestros hoy en su día. A propósito, ayer, precisamente, por ahí, en una reunión de carácter político, alguien me comentó. Dijo, no, dice, mañana vamos a estar de fiesta. Es día de las Mayras y los Mayros. Me quedé sacadito. ¿Por qué? De las maestras y los maestros. Pero, ¿por qué Mayras y Mayros? Le pregunto. Pues, no sé. La gente así dice. No me supo decir el recalmón. ¿Por qué Mayras y Mayros? Pero él lo repetía. ¿Mande? Pero él lo repetía. Sí, él lo repetía. Mayras y Mayros. Mayras y Mayros. Lo vamos a investigar a ver por qué. Pero, pues, lo correcto es. Maestras y maestros. Profesoras y profesores. Exactamente. Nuestros segundos padres nos enseñaron desde lo que fueron las tablitas de multiplicar, de dividir, de sumar, de restar y, desde luego, el alfabeto. Paco, se me había olvidado. La maestra Luz Chávez. Pues, yo fui su alumno cuando comenzó las clases. Y este día se nos fue. En paz y descanso. Pues, tanto y tanto, maestro. Otro que fue, maestro. Manuel Plaza. También fue el mío. También mi maestro. El segundo año, si no me acuerdo. Y luego, por ahí, en la prepa. Sí, el maestro, don Manuel. Un hombre así. Ludo y en Nueva. Grandote. Grandote. Presto. Bien mexicano. Sí, cómo no. Tanto y tanto, maestro. Que yo, licenciado, discúlpeme, me abstengo de mencionar a uno solo para no herir sus actividades. Sería, pues, prácticamente imposible mencionar a todos, tantos, tantos, grandes hombres, grandes mujeres que me quitaron lo tarugo, lo burro. Híjole. Pero aquí todos van aquí. Exactamente. Yo siento una inquietud de afecto con mis maestros, con los hijos de los maestros. ¿Por qué? Me quitaron exactamente. No me quitaron lo tonto por completo. Yo creo que eso es cuestión de Dios. Pero, nos encaminaron, ya con lectura, supimos aprovechar que hace ver, y lo bueno es que no nos desanimamos, Paco. Así es. Escalamos, escalamos, escalamos. Y le decía un primo, y yo, ¿qué vamos a hacer, primo? ¿Cómo que trabajar? Cuando estábamos terminando la carrera, ¿qué vamos a hacer, primo? ¿Vamos a trabajar? No, él tenía un negocio de bicicleta, segreta. Félix Zavala, él iba muy bien. Agarró los tres, él puso un despacho ahí, practicamos. Dijo, mire, chato, a perderse. Y yo, yo hice el que había pasado. Porque yo me decía el que había estado, cohesionando a una amiga en San Juan del Río. Después, oye, el rey no la crees, es que debía, pues, de ese, ¿por qué le ibas a amenazar con la cárcel? ¿Habías hecho el ejecutivo mercantil? ¿No tienen que caerse más para qué le prestaron? Carambas. Pues, tantas y tantas vivencias, tantos y tantos recuerdos, en los que siempre está presente. El pizarrón, los gises, y desde luego, lo que nos hacía falta también a veces, reglasita en la mano. Ah, el reglazo. Sí, o en las nachillas. Pero, ¿cómo nos sirvieron esos reglazos, eh? ¿Cómo nos sirvieron? Bueno, pues, licenciado Arroyo, mándale una buena felicitación, como solo usted sabe hacerlo, a las y los maestros. Con el corazón en la mano, y es en serio, yo también fui maestro, fui profesor de Roque, de Saucillo, de la preparatoria aquí de Pénjamo. Y lo que hacen es, por los muchachos, por abrirles la puerta del futuro, acordémonos, que entre más aprendan, más bien les va. Una vez mi hijo no quería estudiar, le dije, a ver, voy a preguntarle al ingeniero fulano, voy a preguntarle al médico veterinario, a un doctor de acá y a un albañil. ¿Cuánto gana las hogares? ¿Gana más el doctor? ¿Por qué dice que estudió más? Pues esa es la manera de que el estudio nos da mejor posibilidad, mejor que tiene el estudio. Maestros, ustedes hicieron posible que muchos de sus alumnos tuvieran una vida mejor, más productiva, social y económicamente, que si no hubieran estido con ustedes. Dense un abrazo, felicítense ustedes mismos por la labor que han hecho. Entrega total, espíritu y cuerpo. Que Dios los bendiga.